Anuel y la venezolana Lori Saavedra se delataron con estas imágenes que subieron a sus redes Son colaboradores, son amigos o realmente tienen una relación Nosotros sean colaboradores Ah si Yo decirle a Yelene, Yelene colabora me quita esta la... Tenga ahí que nada más no hay tecacho y que regala Mira por ahí Bueno mi gente en el día de hoy Anuel AA presentó su nueva novia Una venezolana que está buenísima señor Una rubita venezolana que ya la gente está diciendo que está 10 mil veces mejor que Yaelene la más viral señores Que se ve físicamente mejor Y mi gente Yaelene no se quedó así Yaelene usted sabe que es rencorosa Y Yaelene publicó una foto de la hija de Anuel con tecacho Oigan esto señores con tecacho y sistinay Bueno la cosa está ahí color de hormiga Mi gente le voy a presentar la nueva novia de Anuel AA Una venezolana están diciendo por ahí que Anuel AA quiere un hijo de todas las nacionalidades latinas Oigan esto señores, o sea que si usted es de otro país, si usted es de Panamá, de Ecuador, de Argentina Usted se puede tirar Anuel y tenerle un hijo, usted me entiende Porque Anuel quiere un bebé de cada nacionalidad señores Es una meta que tiene Anuel AA Para él demostrar que es el mejor en el mundo Dice que el más macho alfa, el lobo solitario El que más tiene testosterona en el mundo es Anuel AA según él Señores chequen el video de la nueva novia de Anuel AA Que están diciendo ya que la va a preñar de una vez Porque Anuel quiere tener un hijo de todas las nacionalidades Manga en él Anuel saliendo con una venezolana Anuel y la venezolana Lori Saavedra Se delataron con estas imágenes que subieron a sus redes Donde se les ve en el mismo helicóptero Sobrevolando el mismo lugar San Juan, Puerto Rico Y en el mismo jet privado ¿Qué opinas? Nuevo romance Bueno señores como les decía Yailin subió la foto De Cataleya Al lado de Tecachi Señores esto se puede ver como una humillación Porque acuérdense que Anuel y Tecachi no se llevan bien Y cuando ven a ver Tecachi y le pasa una tiradera Anuel Yo te crié a tu hija Como usted me entiende Como que pase loquilla Señores entonces esto es una falta de respeto Pero Anuel AA también Como que no quiere saber de Yailin Señores Anuel AA está despechado con Yailin Como que vete a la M Y Yailin está igual Señores Yo no entiendo como esta gente Dice que se iban a amar por toda la vida Desde hace dos meses ya están Que son ya los más enemigos Así es el mundo señores Que vaina Señores Usted sabe que Tecachi les regaló A Yailin Pila de vaina Por su cumpleaños También la mandó a operar Y es que Yailin Se hizo otra operación Ahora le van a dar más motivo Para criticar a Yailin Señores A las mujeres que critican a Yailin Porque Yailin tiene 100 cirugías Ahora se hizo 10 más Para que aguanten En bobo ahí Señores Y es que salió un meme De un pana Dice que regalándolo a la mujer De él Como Tecachi les regaló a Yailin Nada más manguen esto Chequen esto Ah bueno Tenga ahí que nada más no hay Tecachi Y que regala Mira por ahí Vamos a ver Bueno señores Esa es la versión pica pollo Pero chequen nada más Esta vaina que hicieron en Telemicro Esta parodia que me gustó mucho señores De Yailin y Tecachi Estos tigres de Telemicro se pasan en verdad Yo creo que Telemicro Debería de ponerse más para las redes señores Para ver si le hace competencia a los foques Que no sé Porque para mí El contenido de humor que hace Telemicro E incluso me ha entretenido señores Que lo que hace a los foques Porque a los foques lo que hace Lleva vida y chima y vaina Pero por lo menos Telemicro Usted me entiende Tiene un contenido heavy de humor No digo de farándula Pero el humor está heavy señores Chequen a dame esta parodia De Yailin y Tecachi Manten esto Esto es muy interesante Pero yo me imagino Pero oigan La gente quiere saber Yo creo que la primera pregunta es la básica Ustedes son colaboradores Son amigos O realmente tienen una relación Nosotros ser colaboradores Ah si Yo decirle a Yailin Yailin colaborame Quita esta ropa Yo Yo decirle a ella Yo colaborar Y quitarme la ropa también Entonces Cuando estaba en cuenta Nosotros colaboramos 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 Y después Nos ponemos la ropa Ok Entonces Ustedes son colaboradores Por muy buenos colaboradores ¿Eh? Ya 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 Ahí está Denise Para ver si colaboramos Eh Miren Entonces Yailin Un placer Conocerte personalmente Yailin Ponte adelante Porque la entrevista A los dos Sí Ustedes van Fuimos retrocediendo Echa para adelante Ella tiene miedo Yailin Ponte para adelante Yailin Te vimos en el concierto En Nueva York En el United La gente criticó mucho Tu participación Pero algo que a mí Me llamó la atención Fue que te quitaste Los zapatos En el escenario ¿Por qué fue eso? Bueno mira Tú sabes Yo Yo tengo Juanete Entonces yo Yo me lo quité Los zapatos Porque El de este lado Me estaba molestando ¿Me entiendes? Tú sabes Yo Le caía mucho atrás A Noel En los conciertos Y Y me salieron Juanetes Los dos pies Y me estaban doliendo Con la bota Bueno mi gente Ustedes saben Que siempre han criticado A Yailin Porque ella no tiene talento En el escenario Tiene como Bain escénico Como que Yailin Nada que nada En el escenario Como que de la artista femenina La que menos tiene talento Y desenvolvimiento Es Yailin Señores Eso es lo que dicen Las haters Ustedes saben No yo La gente nada más me dice Tú se habla mal de Yailin Pero que yo nada más Repito lo que dice La gente Señores Yo soy informante Yo no soy Disco un opinador Pero yo no estoy dando mi opinión Aquí se habla bien De todo el mundo Señores Y se dice lo malo Cuando hay que decirlo Señores Pero chequeen Nada más Mami Jordan Esta mujer Que usted sabe Que es Es de las más locas Que hay en las redes Señores La Mami Jordan Están diciendo Que tiene más talento Que Yailin Porque chequeen Cómo la gente goza Con la canción De Mami Jordan En la discoteca Manten Bueno señor Usted sabe que el lápiz Viene con un álbum De dembow Lápiz consciente Señores Y es que el lápiz Dijo que va a montar A un guito Oigan esto Va a montar A un guito En un álbum De dembow Señor Usted sabe que el lápiz Hizo una entrevista Con Brea Frank Diciéndole Par de vainas A los foques Dije Tu sientes al presidente Y después Hizo una entrevista Con un guito Que se yo que Y ahora la gente Está criticando al lápiz Diciéndole que Él es el señor Incoherencia Como que él Se contradice siempre Pero ustedes saben Que esa es una De las estrategias De lápiz Señores Lápiz hace eso Para que hablen de él Lápiz lo ha dicho Mientras estén hablando De él Él va a estar cobrando Él va a estar pegado Porque cuánto No tiene lápiz Que no pega un disco Señores Lápiz tiene 10 años Que no pega un disco Y canta todos los meses En la discoteca O sea Que el pana Está pegado Sin estar pegado Eso es porque Hablan de él Ah que lápiz El papá Que lápiz El papá Que lápiz Un abatido Ustedes saben Lápiz lo que se está Aprovechando señores De la brutalidad Del público Lo mismo que Hace a los foques Pero lápiz también lo hace Usted sabe Para que le entre dinero Mángan los videos Chequen esto Vamos a ver este reportaje Ustedes allá Deteriorando Y yo aquí Recomendando el libro Pero que es lo que Le están enseñando A los jóvenes ahora La música de tu tigre Que es lo que dice No lo sé Es una descarga De basura Que reciben en el cerebro ¿Y este tipo? Mi música es un privilegio Para el que le escuche Si tú eres un privilegiado Si tú te topaste con eso Mamá ¿Quién es este? Déjame escuchar Tu vida puede caer Ya está bien Gracias Cállese allá El tigre Que te dan un brady Sentar el presidente Al otro día Tú sientas de que un guito y ha hablado tiene que tener memoria ante el dembow al final perdió la guerra del dembow sobre